¿Qué pasa, Mister? 2019 es año de Copa de Asia y Copa de América aunque también se podría llamar Copa Sudamérica o Copa Sudamérica y un poco de Asia ya que tendremos a dos representantes no sudamericanos que son Japón, representando a la Asia Oriental y a Catar, representando a la Asia Árabe además, no me gusta que se use el nombre de América cuando ni siquiera estás contando con selecciones de Centroamérica o de Norteamérica, es como cuando a los Estados Unidos le llaman América los americanos no, son los estadounidenses o Estados Unidos o incluso Estados Unidos de América pero si hablamos de América, hablamos del continente americano entiendo que el continente americano comprende los dos hemisferios hemisferio norte y hemisferio sur que va desde el polo norte hasta el polo sur y que por ese motivo, pues en este continente existan dos confederaciones y la Copa Libertadores solo la disputan los equipos de Sudamérica pero una competición de selecciones ¿por qué no juegan selecciones de Centroamérica o de Norteamérica? además creo que queda bastante obsoleto que una competición la jueguen 12 selecciones y que de un grupo de 4 se clasifiquen 3 selecciones bueno, mejor dicho, de 3 grupos en 2 de ellos se clasifiquen 3 selecciones y además en vez de invitar a Qatar o a Japón pues que inviten a Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Honduras se da por selecciones americanas tampoco me puedo olvidar que la Copa de América es un torneo que no se juega con una regularidad establecida se empezó a jugar cada año en 1959 incluso se disputaron dos ediciones una de ellas no era oficial pero después la Comebol sí era computa en el palmarés de la Copa de América a mediados de los 80 se empezó a regularizar cada dos años y esto ya parece la Copa de África a veces se disputa cada dos años, cada tres o este año 2019 tendremos una y año 2020, el año que viene, tendremos otra pero bueno, el sorteo de la fase de grupos ha sido recientemente así que voy a analizar en 30 segundos cómo veo a cada selección que participa en esta Copa de América uno intenta no ser mal pensado pero últimamente en los torneos de selecciones no me diréis que a la selección anfitriona no le tocan rivales débiles Brasil, eterna candidata a ganar la Copa del Mundo últimamente no ha llegado ni a las semifinales pero la Copa de América la juega en casa y aquí no existe una Alemania que la barra del camino puede haber otra selección que se trope con ella pero va a ser una clara favorita para ganar el torneo para ser líder de grupo y es que Brasil cuenta con jugadorazos en todos los puestos y por mucho que pierda alguna de sus estrellas siempre Tite puede echar mano de otro jugadorazo y Brasil lo va a hacer bien no digo que la gane pero sin duda alguna en semifinales la veo claramente ¡Ay Bolivia! Una selección que no veo en un mundial desde el 94 y ni siquiera la veo luchar por el repechaje para pasar a una fase final de la Copa del Mundo recordemos que para clasificarse desde Sudamérica juegan un torneo todas las selecciones que están en la Copa de América a excepción de las dos asiáticas de turno así que Bolivia como mucho le veo luchando por el tercer puesto ya que recordemos que está en un grupo que a excepción de Brasil está en un grupo algo flojo así que la opción de Bolivia de estar en cuartos pasa por luchar por el tercer puesto ¡Ay Venezuela! Como Bolivia no la veo luchando para ir a un mundial pero sin embargo en categorías inferiores si tiene buenas potencias que si esta selección vino tinto absoluta si refuerza de esos jugadores claves de las inferiores puede dar algo más de sí que Bolivia así que a Venezuela si la veo por lo menos como tercera de grupo y sin ninguna duda si se jugase ahora mismo la Copa de América tal y como está Venezuela como país sin ninguna duda que esos jugadores darían el 200% para dejar a Venezuela en buen lugar porque tienen ganas tienen ganas de que Venezuela sea reconocida en el mundo así que fuerza Venezuela ¡Ay! Me he pasado de tiempo Perú, una selección que volvió a un mundial después de muchos años y que solo 12 meses después podrá reivindicarse ya que en Rusia el juego acompañó la imagen fue muy buena pero el penalti de Puebas y los resultados no se dieron Perú no pudo hacer nada en el mundial y en esta Copa de América va a dar mucho que hablar ahora me ha sobrado tiempo así que solo diré que Perú la veo como mínimo segunda de grupo El B es posiblemente el grupo donde haya insertadas dos selecciones potenciales para ser campeonas Nueva generación de Argentina empezando por Lionel Scaloni al mando y la vuelta de Lionel Messi porque estoy convencidísimo de que Messi volverá a la selección albiceleste para disputar la Copa de América y sin ninguna duda creo que esta Argentina va a ofrecer mucho más que lo que vienen haciendo años atrás va a ser un grupo más compacto y por lo menos la veo en semifinales Colombia una selección que a día de hoy no tiene seleccionador presumiblemente será Carlos Queiroz cuando termine la Copa de Asia y su trabajo en Irán ha sido espectacular Irán encaja muy pocos goles tiene un trabajo muy bueno defensivo fue muy bien a la contra lo demostró en la fase de clasificación para Rusia lo demostró en la Copa del Mundo de Rusia tratando de cara a España y a Portugal creo que será un gran seleccionador pero tendrá muy poco tiempo para que Colombia tome sus ideas y lo demuestre en el terreno de juego si lo consigue Colombia puede hacer mucho daño y a Paraguay le dirige un colombiano Juan Carlos Osorio acaba de llegar de México a Paraguay y sin embargo se deja querer por entrenar a Colombia esto no creo que sea muy positivo para el ambiente de Paraguay si sigue así así que Juan Carlos Osorio tiene mucho trabajo una selección que hace nueve años hizo una gran Copa del Mundo desde entonces no ha tenido grandes resultados y si Osorio se centra y consigue enderezar el rumbo de Paraguay sin ninguna duda tiene que ser por lo menos tercera veremos si los puntos le llegan o no para pasar a cuartos así que es una gran incógnita para mí Paraguay la invitada a Qatar la gran cenicienta una selección malísima sin embargo se están preparando muy bien para la Copa del Mundo de su país de 2022 y en esta Copa de Asia está haciendo unos resultados increíbles no ha encajado ningún gol hasta el día de hoy y está en semifinales del torneo así que seguramente perderá todo seguramente quedará última del grupo pero su imagen no va a ser la de una selección muy mala no va a ser una Haití de turno y quizás pueda dar alguna sorpresa ya sabemos que en el fútbol no hay nada decidido pero el grupo C es sin ninguna duda el grupo más igualado el grupo en el que cualquier selección puede plantar cara al otro rival y esto puede ser un arma de doble filo de cara a pasar a cuerdos de final recordemos que habrá una tercera que no pasará a cuerdos de final y será la que menos puntaje tenga así que en este grupo tan parejo esto puede ser positivo o totalmente negativo sin lugar a dudas Uruguay es una de las grandes favoritas para levantar esta Copa de América un bloque que viene trabajando con el mismo seleccionador y jugadores y pasa de jugadores desde los últimos años y que aunque el año que viene haya otra Copa de América probablemente sea el último gran torneo de jugadores como Godín o Suárez así que si Uruguay es una selección con gran competitividad este año se va a multiplicar así que sin ninguna duda la veo como primera del grupo y muy fuerte en la fase eliminatoria Ecuador tomó carrerilla y empezó a jugar varios mundiales seguidos maravilla el mundo con una mezcla de jugadores fuertes otros rápidos otros muy técnicos una selección bastante buena fue puntera para ir al mundial de Rusia sin embargo ahí empezó a caer en picado y ahora mismo es una incógnita lo que puede hacer la selección de Ecuador en esta Copa de América lamentablemente en un grupo tan igualado la veo fuera en esta fase de grupos la otra selección invita al torneo será Japón que sin embargo no hará su debut en una Copa de América desde que Moriá subtó las riendas del equipo nipón se ha convertido en una selección muy buena defensivamente sabiendo que tiene sus limitaciones ahí atrás pero encaja muy pocos goles pero tampoco marca muchos goles contra asiáticos le puede valer pero contra sudamericanos lo veo bastante complicado ya sabemos como son los conjuntos sudamericanos de aguerridos puede pasar de grupo pero no la veo pasando una eliminatoria como he llegado a la última selección me voy a exceder de los 30 segundos no se si voy a llegar no se si no porque creo que Chile es la gran incógnita del torneo Japón lo es Ecuador lo es Venezuela el fútbol es así cualquier selección puede hacer cualquier cosa Bolivia no sabemos que puede pasar con Bolivia que papel hará Qatar pero Chile buena selección que es capaz de ganar las dos últimas Copas de América que sin embargo no es capaz de entrar ni siquiera en el repechaje sé que es muy difícil el grupo sudamericano de ir al mundial pero Chile viene a ser campeona que mínimo que clasificarte aunque sea ir a la repesca y sin embargo no lo consiguió un equipo que mantiene la base de los últimos años con puntales como Arturo Vidal Gary Medel u Orellana así que puede pasar cualquier cosa con Chile la veo pasando del grupo lógicamente si la veo pasando del grupo pero luego no se que puede pasar incluso es que puede ganar puede caer en cuartos o puede quedar tercera porque está en un grupo muy difícil así que no sé si que vosotros me dejéis en la caja de comentarios que opináis de esta selección de Chile y aunque aún queda medio año para el torneo así es como veo a día de hoy a las 12 selecciones que participarán en la Copa de América de 2019 si te gustó el vídeo dale a like y si no te quieres perder ningún otro vídeo que haga sobre la Copa de América porque vídeos lo sabrá suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto mister ¡Gracias! 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 ¡Gracias!